¿Qué creen? Ni saben, no van a darse cuenta de dónde estamos Porque esta es como la 25ª ocasión que tratamos de grabar en esta locación Y no sabemos por qué, algún día les platicaremos Pero tú sí les puedes dar un tip de en qué lugar nos encontramos Bueno, pues estamos, bueno, más bien atrás de nosotros está Reforma Tenemos una piedra que hace llover, atrás de nosotros también Y unos voladores de Papantla a nuestra derecha Y no estamos en Veracruz Exactamente, entonces estamos cerca de un museo porque queremos fomentar eso Recuerden que los domingos la mayoría de los museos O al menos los públicos les ofrecen visitas gratis Entonces, para que vayan a ver algo Venemos, vanamos a ver si podemos ofrecer en sacrificio a este cuate Que si lo mueven va a empezar a llover mucho Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ver si si lo muevo Ay, si no No vas a poder, Capos, no vas a poder Demonios, bueno, ya Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto Pero en lo que vemos y podemos invocar un mejor clima Les traemos algunas recomendaciones en este programa ¿A qué nos dedicamos? ¿Trae recomendaciones de qué, Cris? Traemos recomendaciones de streaming Para ver series, películas, programas especiales Canales de diferentes plataformas Todo de manera legal Exactamente, hincapié en eso Sí, porque luego hay polémicas En el Festival de Cine de Guadalajara Que por cierto, tienen que ver ese episodio De Churros y Palomitas para llevar Que, bueno, pues lo hizo aquí el señor Que está junto a mí Y que está bien bueno, ¿eh? Pero bueno, no venimos a hablar de eso Es una grabación, yo no hice eso Pero bueno, vamos a hablar de lo que sí Traemos recomendaciones Y hoy vamos a hablar de cine latinoamericano Sí, 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 vamos a hablar de películas en español Porque sí recomendamos películas en español Pero no siempre nada más en español Y entonces hoy vamos a empezar con algo Que todo el mundo está hablando en español De esa serie Exactamente, y no la vamos a hacer de emoción Este precisamente se presentó en el Festival de Guadalajara Se liberó la serie, está en VIX De entrada la van a poder encontrar Se llama El Show, Crónica de un Asesinato Todo el mundo la está cacareando Acá les mencionamos porque Es como para reforzar de que no están tan equivocados Los de otros canales Si valen la pena verla La encuentran en VIX ¿Y de qué se trata? Básicamente es una miniserie documental Creo que son cinco episodios De Diego Enrique Osornio El cual se enfoca en lo que ocurrió con Paco Stanley Paco Stanley, gran figura emblemática De la televisión mexicana De las televisoras Ya que él únicamente estuvo en el canal de las estrellas Sino que estuvo también con los compañeros de allá de la Jusco Y precisamente vemos qué es lo que ocurrió con su muerte Vemos la intriga que está alrededor Y vemos más que nada Por qué fue él importante como una figura cultural Que de repente a muchos se les llega a olvidar este pequeño detalle Porque él fue una... En la época en la cual solo se contaban Con un limitado número de canales televisivos Él tenía presencia en el canal más importante En una barra con programas que uno puede decir que son de relleno O sea, es como el programa desechable de la tarde Porque literalmente era lo que veías a la hora de la comida O después de la comida Sin embargo, él llegó a tener una presencia que impactó Y muchos músicos se presentaron con él Comediantes Y vemos todo precisamente cómo se armó este show La personalidad que tenía Cómo fue desarrollando distintas relaciones Por ejemplo, con Benito Castro Que por favor denle más tiempo a él Para que aparezca en pantalla en otros documentales Ya que es una presencia que se agradece Por ejemplo, en esta serie documental Y otros que podrían ser tal vez polémicos Como un tal... Mario Besares Exactamente, con Mario Besares Yo me acuerdo cuando... Bueno, a lo mejor ustedes que son muy jóvenes No habían nacido cuando sucedió esto Pero yo me acuerdo cuando sucedió Y casi casi lo vimos en vivo Y dicen que en la serie está la transmisión en vivo En la que está reportando Creo que Lalo Salazar Que hubo un asesinato... Que hubo balacera Y después le dicen en vivo Que fue Paco Stanley Y empieza a llorar la que está en hoy Entonces todo eso empieza a... O sea, eso yo lo viví O sea, fue muy fuerte Ahora sí que estuvimos ahí Es como cuando se cayeron unas torres En un 11 de septiembre Que lo podemos recordar Yo estaba trabajando en noticias Y justo cuando sucedió esto de Paco Stanley Yo estaba por entrar a la televisora En donde trabajaba Paco Stanley Entonces ahí se puede ver parte del impacto Ahí tenemos un impacto personal Que tal vez nos puedas platicar un poquito después de esto Se ve el impacto cultural Recuerden que VIX tiene... Ahora que unificaron plataformas Ya no es como que el VIX de paga Y el VIX gratuito Están en una sola plataforma El primer episodio está gratis Para que lo puedan ver Que me encanta Porque termina exactamente Cuando van a empezar a entrevistar a Mario Besares Y tú de... ¡No! O sea, tengo que ver esto Tengo que pagar Entonces... Hay distintos planes Honestamente es un servicio que es barato Tiene... Si les gustan telenovelas o el fútbol Honestamente ni le piensen Y creo que hay una promoción Que por 25 pesos puede sacar el primer mes Pueden ver eso Pueden ver un documental Que va a llegar de Berardo González Es uno de los mejores documentalistas Que va a estar en VIX Entonces, pues aprovechen el mes No le hagan de emoción De que hay otro servicio en streaming Lo cancelan después Pasan a otro Vuelvan a estrenar algo acá interesante Cancelan el otro Y se vienen a este No se preocupen Pero bueno Esa fue mi recomendación Y tú tienes algo que podría ser más... ¿Cómo decirlo? Más interesante Más divertido Más intrigante Pues más romántico Pero también lo encuentran en VIX Por cierto Ah, mira Sí, lo encuentran en VIX En HBO Y en Amazon Prime Video Y se llama ¿Quién dice que es fácil? Es una película argentina Que de hecho yo tengo En formato físico La tengo en DVD Y para mí fue una grata sorpresa Cuando la vi Porque desde el 2006 Por ahí O sea Ya tienen sus buenos añitos Fue la primera vez Que vi al grandísimo Este... Al grandísimo Que ya se me olvida Es como el altísimo Este... Eso sonó religioso A este... Peretti A Diego Peretti Que es un gran actor argentino De hecho Me llamó la atención Porque le hace del galán En la comedia romántica Y él no... Es todo menos galán No tiene presencia ¿No? Compensa con eso ¿O no? Tiene una gran nariz Ok Tiene una gran nariz Con lo que parece este... Hace todo, todo, todo Mucho más interesante Porque si no Es una nariz interesante El señor Y hace un personaje Que es un señor Muy rígido Muy cuadrado Muy... En serio Así que tiene todo Tiene que estar Como él dice Es como un poquito Sheldon Oye me representa Me identifico ¿No qué? Un poco dan campos Digo Sheldon Y entonces Se encuentra con una mujer Que es lo opuesto a él Que es una chava muy libre Además está embarazada No sabe quién es el padre Es medio hippie Va a parir en casa En agua Y él todo rígido Como by the book Y empiezan así a chocar Porque él quiere que ella sea Como él dice que tiene que ser Y aquí empieza Empezamos a ver Que empiezan a A complementarse De una manera bien Bien bonita Porque lo que decía La toma pasada Y se los voy a decir En esta toma Es que a veces creemos Que los opuestos se atraen Porque no tienen nada que ver Pero no Los opuestos pueden complementarse Y aquí es lo que pasa ¿No? Ella le quita mucha rigidez A él Y él le da estructura Y soporte a ella Que no tiene nada Entonces está bien padre Porque así van haciendo Una pareja inesperada Totalmente Pero que Hace una Una muy linda película Y si es cierto ¿Quién dice que es fácil? O sea ¿Quién dice que De la noche a la mañana Vas a construir Una relación de pareja Así increíble Sin tener Algunos conflictos O sin llegar a acuerdos O sin ceder O etcétera ¿No? Como es en la vida real ¿No? Entonces se las recomiendo Mucho Recomendación argentina Ya tenemos una mexicana Una serie mexicana Una película argentina Y que las dos Se encuentran en VIX Esto nos ha patrocinado Hasta el momento Por VIX Esperemos que en algún momento Estemos también por allá Recuerden Llámenos Tenemos contactos ahí En distintas televisoras Usualmente locales Y en terrenos muy despoblados Pero podría ocurrir eso Y bueno Vamos a la primera pausa comercial En la cual podríamos ver Tal vez hasta un producto No sé Relacionado con Algo que pueda ocurrir Por acá Productos relacionados Con bicicletas No sé por qué Se me ocurre Vamos y venimos Venimos a este segundo bloque Y vamos a hablar de algo Que creo que tiene Vasos comunicantes La película concretamente Que quiero recomendar Yo la vi en cine Es una cinta que Confieso que a mí No me fascinó tanto Como muchas de las personas Que la vieron en festivales Y todo Hay algunos problemas Que yo encuentro En el manejo de atmósfera Pero mejor les digo primero De cuál estamos hablando El título Y es precisamente Huesera Ya traigo aquí el acordeón Para no decirles nombres equivocados Que es la ópera prima De Michelle Garza Cervera Que ella dirige Y también participó en el guión Los amigos de Terminal Precisamente hicieron La postproducción de esa cinta Saludos a Edith Que probablemente nos vea O si no nos vea Díganle que nos vea ¿De qué se trata? Es una historia muy interesante El planteamiento Y súper valioso Porque tenemos a una chica Que junto con su pareja Ha estado buscando Han buscado embarazarse Y finalmente lo logran Entonces Se vienen un montón de cambios En su vida Es una pareja joven Y sabes que inevitablemente Los detalles que van a estar cambiando Y alterando A ellos su existencia A ellos como relación Tienen mucho que ver Con esto que viene Con esta criaturita Que va a venir a alegrarles la vida Pero entonces Tenemos un posible manejo De horror corporal Que es lo que yo creo Que es muy interesante Porque Aquí tú me sabrás decir Amigas No me sabrán decir Pero tu cuerpo Empieza a cambiar De maneras Que uno dice Son esperadas Y otras tal vez Sean esperadas Pero no son tan agradables Pero tu cuerpo En pocas palabras Empieza a crear los recursos Para que la criaturita Pueda vivir Y eventualmente Vaya a surgir Por acá Entonces estas transformaciones Tienen que verse Precisamente en ella Y pues a final de cuentas Sabe y se da cuenta De que ¿Qué es lo que ocurre? Híjole Toda mi vida va a cambiar Y aparte esto está cambiando Es como un invitado Como un extraño Que está por acá Y casualmente Eso se refleja Por parte de su psique En el exterior Porque Es como si se les hubiera Parecido un fantasma Y que empieza a tratar De acosarlos Por la parte externa Y ella está somatizando De esa manera Lo que puede pasar ¿Qué tenemos? Busca algunas soluciones Con distintas amigas Desde la tía Su madre Distintas relaciones femeninas Y ven como pueden ayudarle Porque a final de cuentas Saben que es algo Que puede pasar Podría tener tal vez Algún elemento paranormal O podría tener un elemento Que es únicamente Eso sí que reflejándose Y es una historia Que creo que es bastante valiosa Sobre todo para ser ópera prima Una de las razones Por las cuales yo decía Que no me terminaba De fascinar Es porque tiene una beta Muy padre Para explorar el horror corporal Y se queda a la mitad No sabe cómo jugar Con el manejo De las atmósferas Entonces son detalles Que uno dice Híjole Tenías muchos instrumentos Y muchas herramientas Que podrías estar aprovechando aquí Pero como que no terminan De cuajar Sin embargo Para ser ópera prima No es porque se le perdonen detalles Pero creo que es una película Muy valiosa La van a encontrar en Prime Que acaba de adquirir esa Y mal de ojo Es otra cinta Que tampoco me terminan de fascinar Esa es del buen Isaac Esban Saludos a Isaac Que yo sé que sí Si nos ve por allá Si nos lee Pero yo creo que es De sus mejores películas Y qué padre Que se están explorando Otros géneros En este caso como el error El error de no decirlo correctamente Como el horror Entonces tenemos Huesera La encuentran en Prime Video Y creo que tú nos vas a hablar De algo más feliz ¿Verdad Gris? No Ah caray De hecho de algo Que tiene que ver También con madre Y con horror Y tiene que ver Con una leyenda latinoamericana Muy famosa Muy popular Y aquí hay que tener Mucho cuidado En cómo buscamos esta película Porque hay miles de versiones Y la que yo les voy a recomendar Se llama nada más La Llorona Es de Guatemala Y es del 2018 Por ahí 2019 Es bastante reciente Y es una estupenda versión De la leyenda de la Llorona Que además es una gran Es un gran pretexto Para manejar el tema De el genocidio maya Que hubo en Guatemala Entre 1981 y 1982 Por parte de los militares Entonces se trata De un militar Que en esta época En la época De la dictadura Que es real No es mentira Esto sí sucedió Era pues la cabeza De cierta oficina Y ellos estaban en contra De obviamente Querían reprimir A las guerrillas Y lo que pasó Fue que mataron A una tercera parte De la población Indígena maya En Guatemala En un periodo de tiempo O sea No importa en cuánto periodo De tiempo O sea Siempre es horrible Pero aquí fue en un año Y con el pretexto De que iban a dar Un golpe de estado Que todo lo que ya sabemos Entonces empieza Un poquito como 1985 Como Argentina 1985 Que fue bastante popular El año pasado Ahora lo que está pasando Es que se van a juicio político Los militares Entonces vamos a ver A un militar en particular Y su familia Este señor Que ya es muy mayor Que ya está enfermo Tiene Alzheimer Tiene insuficiencia respiratoria ¿Quién sabe qué? Porque trae oxígeno Ya es una persona muy mayor Porque además Está en la actualidad Y lo están enjuiciando Y su familia Lo acompañan Su esposa Su hija Y su nieta Y además Su personal de servicio Que todos además son mayas Entonces muy fuerte Además Yo esta la vi en el cine Y me parece maravilloso Que la podemos ver En plataformas En este caso Está en VIX También Y visualmente Es hermosa Super poderosa En especial la parte A mí me pareció La parte Del juicio político Es visualmente espectacular Super fuerte Porque vemos A una mujer Que está dando su testimonio En su traje tradicional De su pueblo Pero trae una mantilla Un tipo de mantilla Y después Se la van retirando Y termina diciendo Ella No tengo ningún problema De que la gente me vea Y de decir esto en público Esto fue lo que me pasó Y no fue mi culpa Y algo muy interesante Que aprendí Fue que el director Se apoyó De Rigoberta Manchú Que premio Nobel De la paz Que fue su asesora En los temas De cómo manejar La parte De los pueblos originarios De Guatemala Pero también sale En el juicio Les juro que yo decía Esa señora Se parece a Rigoberta Manchú Que buena Te visualizo Como Leonardo DiCaprio En película De la última Que hizo con Tarandín Con Brad Pitt La de Hollywood Once upon a time in Hollywood En el cual La viste Y tú así de No estabas así señalando Ahí la acabo de reconocer Yo decía Esa señora Se parece a Rigoberta Qué buena Qué buena interpretación Y después leí Que era Rigoberta Entonces me parece Súper fuerte Que ella está En primer plano Bueno no en primero En segundo plano En el juicio político Cuando están apoyando Están los testimonios De lo que pasó Entonces Bueno digamos Que el hilo conductor Es el juicio político De este señor Y lo que pasa En su casa Hay manifestaciones Afuera de su casa Que todo el mundo Lo está O sea Lo está llamando Asesino Genocida Etcétera Etcétera Y a la vez Estamos viendo Que pasa algo con él Él empieza a escuchar A una mujer Que llora Entonces Es muy interesante Porque más allá De la película De sustos Este es un terror Un terror psicológico En todos los sentidos Porque es un terror De algo espantoso Que sucedió En vida real Y es terrorífico Que sigan sucediendo Esas cosas Porque siguen sucediendo Pero jugando Pero jugando Pero jugando con el terror De leyenda De un fantasma Que viene A decirles A reclamar A sus muertos Y no nada más A sus hijos muertos Sino a todo ese pueblo Que fue asesinado De una manera espantosa Y además Injusta ¿No? Es muy interesante En serio La fotografía Es increíble Y cómo el fantasma Se va Se va introduciendo En la familia Porque no nada más Es en el hombre Sino en el hombre Enjuiciado En el militar Sino también En las mujeres De esa casa Y cómo les va mostrando Y cómo les va Está haciendo sentir Lo que ella sintió Cuando fue asesinado Por ese hombre Que está siendo Enjuiciado Es fantástica De verdad Se la recomiendo Muchísimo No le tenga miedo Al terror Porque es un terror No de sustos Estúpidos Y brincos Gratuitos Que a mucha gente Le gusta Es incluso Uno más Más horrible Precisamente Porque es de una Realidad tangible Ajá Es horrible Pero es una Película fantástica Y yo En mi infinita Ignorancia Puedo decir Que he visto Muy poco Cine guatemalteco Y este director Es que es Además muy joven Ahorita no recuerdo Su nombre Pero es un chavo Muy joven Está haciendo Cosas espectaculares Y que padre Que la pudimos ver En cine Las personas Que lo pudimos ver Porque de verdad Valía muchísimo La pena Y ahora Que la tenemos En VIX Por favor Háganse un favor Y vean Esa recuerdo Que yo la llegué a ver Pero ya en plataforma Después Creo que durante la pandemia Salió antes de la pandemia En festivales Si no me falla la memoria 2019 Yo ya la pude ver Un poquito después Y digo No es recomendación extra Pero solo para que recuerden Hay cine valiosísimo Hay una película Que esta no la agrego En recomendaciones Porque no la encontré Pero recuerdo Que cuando salió Y llegó a salas de cine Cuando hacíamos Los top cinéfilos Los top 5 Madeinusa Que es otra cinta guatemalteca Muy muy padre Saludos al buen Paxton Que también era Ese año fue de las películas Que nos mamaron A cierto sector de público Porque ves precisamente Una realidad tan cercana O sea Guatemala La tenemos Es técnicamente un estado Del conglomerado Que tenemos aquí Muy similar En muchas cosas Pero que sin embargo De repente ninguneamos Cuando tenemos historias Con las cuales Podríamos tener comunicación Como pasa con Y qué bueno que lo mencionaste Con la llorona Búsquenla de esta manera Precisamente De un director ¿Cómo se llamaba? Jairo Bustamante Se llama el director Gracias a nuestro Camarógrafo asistente El mejor del mundo mundial Sí por cierto Saluda a la cámara No está en la cámara Saluda a la cámara No, el buen Raúl ¿Qué onda? Exacto Ya tenemos producciones No sé si lo notaron Y bueno Vamos a hacer una pequeña pausa Donde les agradecemos A los que nos apoyan En Twitch Recuerden que ustedes A través Si tienen una suscripción De Amazon Prime Se pueden ir a nuestro canal Que es Twitch.tv Churros y palomitas Y ahí pueden Asociar sus cuentas Se suscriben No les cuesta nada Y a nosotros Nos echan un poquito la mano Y podemos comprar Estos micrófonos Que no se notan Exactamente O también ya podemos Tener gente Ya podemos pagarle Los refrescos A la gente Que nos apoye En la cámara Finalmente Bueno Vamos Y venimos De las últimas dos recomendaciones Si se empieza a escuchar Un ruido de fondo Es que tenemos A los voladores ¿Serán los de Papantla? Porque yo sé Que no son los únicos Pues Yo diría que sí Aquí pónganme Una cara de signo De interrogación Porque no tengo idea Pero yo diría que sí Pero bueno Tal vez los puedan ver Se escuchan Los danzantes Si no Pues bueno Se los platicamos Y se lo imaginan Pasamos a la última ronda De recomendaciones Y queremos que se vayan Con una buena vibra Que crean que estamos En un día iluminado Y hermoso Como para salir al exterior Y les quiero platicar De una película Bien bonita Bien padre Que van a encontrar En Netflix Y se llama De El último vagón Sabemos que hay directores Como el buen Ernesto Contreras Saludos Ernesto Me debes una entrevista Carnal En la cual precisamente No hay falla con sus películas No le conozco Una mala película De nuestros directores favoritos En el mundo mundial Y yo creo que Nuestro favorito mexicano Probablemente sí O sea es del top 5 Sin ningún problema Ajá Y es alguien que se ha enfocado En contar distintas historias Que van desde Historias de soledad Como párpados azules Historias de amistades improbables Como pasó precisamente Con historias imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles Gracias Y la cinta más reciente De El último vagón Es una película Que se enfoca en una historia Que ocurre en dos tiempos Vemos lo que ocurre En tiempo pasado Con un chavito Que precisamente Como su papá trabajaba En apoyando las construcciones De los ferrocarriles Pues resulta que No tenía un lugar En el cual se pudiera sentar Llega en el último poblado En el cual empieza a trabajar Él ya no tiene ni ánimo De ir a la escuela Porque sabe que A los pocos meses Se va a tener que ir No tiene amigos No tiene amigos No tiene ni perro que le ladre Y ahí surge precisamente El punto de interés Porque una maestra Logra convencerlo a él De que empiece a tomar clases Para que aprenda a leer Pero claro A cambio él quería Precisamente quedarse Con un perrito Del cual la maestra Le va a ayudar a encargarse De él alimentarlo Y que se quede Y gracias a eso Los papás acceden El niño accede Y empieza a ver Que pues hay un factor De la educación La amistad La formación La formación Que puede surgir Muy padre Eso es en el pasado Vemos como precisamente Se incitan estas generaciones A que tengan una formación El papel Es una carta de amor A los maestros Yo sé que es un cliché Decir que es una carta de amor Pero lo es Pero a los maestros rurales Además Que no son cualquiera Exactamente Que se llevan Tremendas jodas Y precisamente En el tiempo presente Vemos como se manejan Muchos los esquemas Que tienen que ver Con la burocracia Con el manejo De planes educativos En los cuales Pues sabes que hay lugares Que no justificas Tener a alguien Que vaya a dar clases A esas comunidades Porque pues esos recursos Los puedes enfocar En donde tienes necesidades De otro tipo en la ciudad Como votantes O votos Puede ser por ese lado Ay disculpe Lo dije en voz alta Este no es un programa De polaca Pero bueno Pero sabes que esos recursos Los puedes asignar En otro lugar Donde sea más fácil llegar Y puedes atender A más niños Con el mismo maestro En lugar de que ese mismo maestro Vaya a atender Tres que están en la sierra Vemos como se encuentran Estas dos historias Y lo más bonito Al final Hasta llorar de la emoción Hay cuentitos de Calimán Carajo Entonces por eso Me llegó a mí la historia Entonces vamos a ver Cómo es la figura Precisamente del maestro Cómo logra esa labor Tan importantísima Y es un bonito reconocimiento Que se les da La van a encontrar en Netflix Ha tenido esta película Mucha promoción En distintos lugares Me dio mucho gusto ver Que en metro Y en transporte público Estaban los carteles Vale la pena verse Y sobre todo Porque honestamente Van a terminar sintiéndose bien Y es algo que De repente como que Nos hace falta Ya vimos horror Ya vimos historias De conflicto Asesinato Vean esto Para que se sientan bien Y pasamos A tu última recomendación Cris Con esta también Se van a sentir bien Porque Personas que a lo mejor No son Tomadas muy en serio Que de hecho Abusan de ellas Y de ellos Son los protagonistas De esta película La argentina Que se llama La odisea de los giles Que de hecho Vi en el festival De cine de Morelia No sé si hace dos años O del año antepasado No me acuerdo Pero la protagoniza Uno de nuestros actores Favoritos Que se llama Ricardo Darín Que amamos En este programa Bombita Bombita Darín Y su hijo De hecho también sale El otro Darín Y trata Bueno se llama La odisea de los giles Pero Y está en Star Plus Y por alguna razón Yo no la pude encontrar Como la odisea de los giles Y la encontré Como Heroic Losers Entonces ¿Qué son los giles? En la traducción Nos damos cuenta Que son unos losers Son los perdedores Son esas personas Que tratan de hacer todo Siguiendo las reglas Que la gente abusa de ellos Son Digamos que Pueden ser godines Pero godín bien portado Gente que sigue las reglas Y que la gente Los clasifica como Como perdedores ¿Y qué pasa? Bueno pues En el En Argentina De los años Ya no me acuerdo Pero ¿Es en los ochentas? Tal vez de los ochentas Lo que sucede Es que Hay un pueblo Una comunidad Que se quieren juntar Porque Hay ahí unas Ondas económicas Y entonces dicen Que si somos Hacemos comunidad Vamos a lograr Mejores resultados Y vamos a sacar Adelante Nuestra Pues nuestro pueblo Entonces se juntan Y hacen como Un tipo vaquita Y van a invertir A algo que suena muy bien Muy prometedor ¿No? Estos tipos Bancos Casas ¿Cómo se llamaban? Cooperativas Casas de ahorro Ah bueno si Una cooperativa local Las cooperativas Que prometía Grandes rendimientos Entonces Y lo cual es cierto Esto sucedió en Argentina Es muy fuerte Entonces sucede Que toda la comunidad Junta todos sus ahorros Junta Apuesta para generar Para generar mayores intereses Y tener mayor dinero Invertirlo en su comunidad Y que sucede O sea cuando están así Súper entusiasmados De un día para otro Sucede lo que ¿Cómo se llama Raúl? Cuéntanos Corralito Pero sucede El fraude Corralito Que fue una de las Que generó Una de las mayores crisis En Argentina De la historia moderna O sea no es broma ¿Y qué pasa? Este señor Huye con todo el dinero Entonces Estos losers Lo que hacen Es un plan Para que Dejar de ser losers Y darle La torre A estos rateros Maldito sistema Ajá Al sistema Y a los rateros ¿No? O sea estas personas Que Pues se aprovecharon De sus ahorros Se aprovecharon De su buena voluntad Y de ser giles Entonces Los giles Van a reivindicarse Poner el nombre Del gil En alto ¿Y qué hacen? Pues se juntan Para hacer Como una misión imposible Y Robarle al ratero Ah interesante Y dicen que Que es ladrón Que roba ladrón Tiene 100 años de perdón ¿Qué sucederá? ¿Quieren spoilers o no? No Ay perdón De hecho Ya tenemos equipo Tenemos gente detrás de cámara Que nos puede decir Raúl ¿Queremos ver eso o no? ¿Queremos spoilers o no spoilers? Ok Ok Hasta que La vean ustedes Van a darse cuenta De que es lo que sucede Es una película Bien emocionante Es divertida Y además Pues es algo que sucedió ¿No? Y obviamente Le echas porras A estos losers Y quieren ser parte De los losers Porque todos somos giles Ok Es curioso como de repente Son los losers Pero en realidad Es persona que hace las cosas Como debería de ser Entonces Pero bueno Son cuestiones Si nos están viendo Desde Argentina Por favor Denos un poquito más Contexto de esto Lo pueden hacer Ya saben En patreon.com Diagonalchurros y palomitas Con una suscripción Les aceptamos Todos sus comentarios Que tengan por allá Y bueno Con esto terminamos Esta sección Que fue enfocada Gracias a la sugerencia De Chris En cine latinoamericano Desde luego Que también tenemos Cine mexicano Porque México Está en Latinoamérica Creo ¿Verdad? Eso dicen Dicen por allá Y recuerden Que si tienen Recomendaciones Para distintas temáticas Probablemente Ya vamos a hacer Finalmente El especial De cine francés Que hemos querido Hacer en el Louvre Mexicano ¿Quién sabe? Vamos a ver En donde vamos a estar Merodeando por allá Les agradecemos A todos ustedes Por acompañarnos A Chris A ti ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden acompañar? Pues en TikTok En Instagram En Twitter Como Chris Lata Ahí la encuentran A mí me encuentran En Twitter Como Dan Campos En otras redes sociales No les voy a dar Acepto si no los conozco En TikTok TikTok Noticias de tecnología Entonces ahí es donde Pueden tener noticias De tecnología Que no he grabado tanto Pero ahí estaremos Actualizando Y desde luego Nuestro canal de Churros y Palomitas Seguramente para cuando Publiquemos esto Ya tendrán absolutamente Toda la cobertura Del pasado Festival Internacional De cine en Guadalajara Incluido el postmortem Que se grabó El martes pasado O el martes futuro Dependiendo de cuando salga esto Este Con gente bien chida Del medio Para ver Qué es lo que pasó Lo bueno Lo malo Y lo peculiar De ese lugar Y nosotros ya nos vamos Gracias por acompañarnos Gracias por su apoyo Y van a ver los nombres De los que nos apoyan A continuación Bye Entonces pues bueno Nosotros estamos de este lado Mientras distintos amigos Pasan como el compañero Que trae los audífonos Y nos acaba de arruinar la toma Pero le vale más Entonces que siga Y vamos a empezar Desde cero Y otro aspecto Que también es un tanto duro Es precisamente Ok No pues Borramos el segmento Y no se pasa Una discusión Hey que tal Dan Campos por acá Agregando un pequeño Mensaje para el final Gracias a los que nos han estado viendo Los que nos apoyan En Patreon y Twitch Y bueno Como habrán notado en este episodio Y como habrán visto Precisamente en la secuencia de créditos Tuvimos algunos Inconvenientes Mira Mientras estábamos grabando Ya que había algunos pequeños detalles Relacionados con las actuaciones Que pues no pudimos checar Como ustedes saben Este programa prácticamente Se hace en un esfuerzo en conjunto En lo que Cristina y yo Podemos hacer Y no siempre tenemos oportunidad De pues Prestarle atención A muchos de los detalles Que se necesitan Para una producción Hace un episodio Les mostrábamos un poquito De cómo preparamos los episodios Ya que no es nada más Prender la cámara Y grabarnos A decir algunas tonterías Sino que pues hay Cuidados Que se tienen que llevar A cabo precisamente Con la preparación Y pues esta es una pequeña Recomendación O petición Que estamos haciendo Ya que Si nos apoyan Y nos ayudan A que lleguemos Por lo menos A los 50 Patreons Ya con eso Podríamos tener Suficiente presupuesto Para traer a otra persona Más al equipo Y tener alguien Que nos apoye Con la búsqueda De las locaciones Tendríamos un gerente De locaciones Como una producción Más decente Que honestamente Hacemos un trabajo Muy decente Entonces si quieren Que tengamos un trabajo Más cuidado En las locaciones Y ustedes puedan ver Todo lo que hacemos Sin necesidad De estar cortando Salir huyendo De los policías De los guardias De seguridad De distintos lugares Pues para eso Necesitamos tu apoyo Si crees que Este programa Que hemos hecho Tiene algo de valor ¿Por qué no nos echas La mano con algo De valor a cambio? Ayúdanos a llegar A esta meta Necesitamos tener 50 Patreons En total Y con eso Traeraremos A un gerente De locaciones Así que pues Gracias por acompañarnos Por vernos Y gracias a los que Nos van a apoyar Para que lleguemos A esta meta A esta meta A esta meta ¡Gracias!